Bueno chicos, regresamos Hola Hola ¿De dónde regresamos? ¿De dónde regresamos? De, de, de... De Pachapán De la sede Yo regresé de la sede porque fui a llenar la cuchara Oh, de eso, del video Yo me estoy preocupando No, no, en otro día Ustedes, pero yo me estoy preocupando Yo estoy engordando No, bueno que estamos aquí ya Engordando Pero ni los cachetes en el gordo Ya acordás, cuando te doy la nariz en el gordo Ah, pero ya le acordaste aquí Ya venía el gordo ya Ya acabaron ya el gordo ya Lo que sí me está ocurriendo es que estamos un montón de gente Sí, ahhh Yo iba a ir a enfocar a la demás gente A las demás Se quedó con la belleza Y me quedé así Ay Vamos a visitar Gracias, gracias Vamos a visitarlos Vamos a visitarlos No A las chicas A las chicas A todos los fuertes Sí 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 Allá andando Johnny Mirale Le caló, mira Allá andando Allá andando Allá andando Allá andando Andando Es que es como ya comió Sí No hombre, si a la espalda le ha quedado a la casa en esta casa No hay que decirle por qué es esa chula Mirá Mirá No vamos a hacer nada nosotros el día del evento Igual que camarón no puede Ay, ya se iba a caer la chica Los que nos perdimos Mira Mira el tío Elmer El tío Elmer El tío Elmer Uy El tío Elmer no sabe manejar Sí sabe Sí sabe Hola tío Elmer ¿Cómo estás tío Elmer? Nosotros no sabíamos que usted sabía manejar máquinas No hombre, si no sabíamos no más Pero me sorprende, yo pensé que solo carro automático O sea, automático Oye hijo ¿Qué pasó? Está bueno que me haga parra Porque me está agarrando No, si yo a acabar me lo vengo No, lo seguí No hombre Mentira ¿Y cómo se prendió tan rápido? Más que usted no podía ¿Cómo que? ¿Y cómo es que aprendió tío Elmer Arruinando? A mí me contaron Ahí estaba hablando con una chica Te iban Me estaban contando que tres veces Le tuve que arruinar para aprender Es cierto Mentira 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 ¿Y de cuáles máquinas sabe manejar usted tío Elmer? ¿Máquinas? Ajá, todo tipo de máquinas No me voy Y esta No Es que esto es como un tractor ¿Cómo? No 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 Lo que pasa es que como Decidí aprender un poquito Ajá Para poder decir que poder operar la mentira ¿Y de allí qué es la operación? Fíjate que ¿Hay personas encargadas ahí? No No El de este Pavo El encargado de ir al campo El puente ese es la banda de tromponato Ajá Ajá Le dije yo dale Aprende Es igual como como Coco aquí o Julio O sea prácticamente él es el que No sólo me atreví a dejar el mini con el mini se hago destrozo Cállate que está arruinado Por razón está arruinado ¿Y siempre hay quien la maneja ahorita? No Ninguna Cero Dígale Dígale Cero No Cero 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 Queremos vivir Vamos a dejarlo Queremos vivir Queremos vivir Solo porque es piedra No Tienen balones Aquí en toda su Sí Ah sí hombre Pero yo también me puedo ir No es por nada Pero con Don Johnny En ese que está ahí ya terminada Andábamos como 15 Ah sí Como 15 Queremos intentar darle al parqueo Tienen valor ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que irte bien agarrada Tiene que irte bien agarrada Ayúdeme señor No hombre tío Emero Usted sabe un 100% usar esta máquina Sí Sabe Por lo menos dale retro Y darle para adelante Y allá es un avance Hacemos viajes ¿Cuánto recuerdo usted por favor? ¿Puedo prender? ¿Se puede sentar aquí tío? No hombre No No Se quema Te vas a quemar las nalgas ahí A mí me gusta eso A ver A mí me gusta mirar Pero hacer O sea encontrar estas cosas Y hacer eso Ah Dibujar Ah No hombre tío Emero Con esto bien te quitan las cejas No hombre tío Emero Usted es otro nivel ya Otro nivel ya Sí Imagínese Y usted diciendo que no sabe manejar máquinas No Es que así vaya Si Digamos lo que yo sé que no sé nada Ajá Solamente Mira el que sabe A mí si me dicen ya de querer sacar nivel o querer hacer Ah de niveles Eso si no puede No 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 Necesita uno saber A la medida exacta Con el que es tu mano El que sabe como que es la mano Mira Un señor llegó a trabajar allá Y la pala aquella Ajá El muro mira En el muro Así de Sin exagerar lo besaba Vuela Como que era la mano de él Así de Pero no pasaba de ahí sino que Ya Tenía un cálculo que empezaba ¿Qué te voy a decir? Sin exagerar 10 centímetros Y haciéndole rápido Rastándole Rastándole Así con cuidado Ese señor Ah ya era un pro Ya era un pro 20 años Era un crack Era un crack manejando la mano Sí 20 años trabajando con el mismo señor Ajá Pero Pero en realidad En realidad Tenía 35 años Creo que me digo Ya tenía tantas años de experiencia Con razón Ya tenía conocimiento Ajá Mira aquí Vamos a traer aquí a piedra Permisión ahora nosotros Que estamos aquí La grande Aquí está la parte del palo Ah no me moleste Tal vez no te la llevo No Es que Mírenme Yo estaba viendo hace rato Que hace Coco Yo no Pero yo le he visto a Coco Coco le mete así la pala primero Y después la sube Va a enseñarme entonces Va Así Va Y lo más que de quién Está escuchando consejos No No Ay Sob конц God Sí Hola Que Si Fíjate ¿Alguna Dale 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 Las instrucciones Cuódice Le Le Ha fíjate Há Espérate 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 por arriba de una vez es que no hay chivas es que está chola es que está bastante chola la tierra es que tiene tierra es que tiene tierra ese instructor no? y usted nunca le ha dicho como interés en que usted me enseñe o algo así nunca al señor al que me estaba contando no, es que ese señor la pala aquella que te digo yo esa esa en el brazo y el señor en esta no puede mucho en esa que va vaya, entonces en qué? vamos allá vaya vaya y el señor en esta que viene es de caso no, 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 no no, no, no vamos a ir a ver ahora sí vamos a ir para adelante ahí ahora le voy para adelante ahí dale, dale, dale vamos ahora para arriba no, no es seguro vamos a ir este es como que es un gol está metiendo casi mejor que le empuje decirle mire, mejor echate la loma y te la traes empujala mejor no, aquí te va a ir mire me acabo de ver una cosa no tenemos futuro no, no te digo mejor vamos a echar aquella vamos o sea que perdimos cuantos minutos y yo estaba creído en esto y vos como instructor ni yo como operador Caco a ver, Caco aquella piedra de agarrarla así la chola acércalo, acércalo es que tengo miedo que me vaya a cortar yo a ver no, no la va a echar fíjense, las echas no, es que esa está demasiado grande no se le está no no es que primero la acomoda esa no la cabe no le cabe no, no le cabe hoy sí hoy sí hoy sí no no, no, no no, no no, no, no es que sí tiene paz sí es chambroso no, la verdad bien hoy sí hoy sí hoy sí bien mire, mire ah, bien bien se le echó yo lo estoy diciendo hasta el calor para que vean bien es que se lo va a cortar es que este otro vaya hagamos una cosa vuela si se le echó vamos a traer a Coco ya que mi tío Hermel no puede echar cesta vamos a ver si él echa esta es que esa es que se la echa es que es práctica fíjate porque ajá es que mira ve este volado es lo que le estaba diciendo yo ajá para aprender a decir operador operador quien empiece a ver pues no va a decir ajá solo irte a la primera pero yo con los ah, ah lo más básico ah, lo más básico lo que la ocupo ya dejamos pero suela pero ya hay que tener práctica mira no tengo práctica ni con el brazo ajá si soy fruto fíjese si soy fruto porque cuando le hizo para adelante la vuelta agarré jajaja jajajaja no te digo pues si entonces el que sabe sabe ajá es cierto y prácticamente si usted anda así manejando o sea por lo menos ya va a aprender a costir gracias le voy a decir cuando recién que estaba ahí empecé a agarrarla ajá entonces yo ya tenía un poco de práctica ajá dejé de ocuparla por meses y ya la anda ocupando pavo si antier el pavo no podía hacer algo con con esta con la pichara y y me dijo mejor de él y usted me dijo ya no pude y eso lo podía hacer antes pero ya no tuve el pulso para bajarla como o sea yo que tengo casi como dos meses yo tengo dos meses para bajar el mini ah pero que el mini es diferente es muy diferente no es muy diferente el mini el mini como es más pequeño lo sabe bien a dónde vas a bajar ajá y calculas si lo que tiene ese tractor es que porque el tractor le está diciendo el que me enseñe tiene que estar bien al ojo del cristo por esas grandes cosas ajá es cierto si aquí como estás en los libres aquí no hay ningún problema no hay problema al menos que alguien pero si vas a una parte que es bastante estrecha tienes que tener cuidado en una parte estrecha imagínate ahí viene poco 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 que si agarra la máquina dice que es la máquina que más le gusta la que más le gusta él anda operando entonces todos los días la práctica y prácticamente cada día le va descubriendo más cosas la otra vez la otra vez que estamos este es el cuadrado lo ignoró mira vuela ignoró no No, es que creo que va por orden, de orden Ahora vamos a agarrar aquellas veinticinas y ya no hicimos nada No, no, no estamos volviendo No quiero echar las que están fáciles, me voy a ver Vamos Ni siquiera esas nos podíamos echar Y ahora están los bichos que estaban aquí ¿A dónde? Ah, ahí también, ahí están la mayoría ¡No, Johnny! ¡Ah, no! ¡Chepe! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que, es que... ¡Felipín! ¡Chepe! Le vamos a decir ahora Es que como el seco se viste así con las grandes calzonotones Entonces ahorita anda con grandes calzonotones también ¿Qué onda, Mr. Boom? ¿Cómo vamos? Hola, hola Vamos a ir a ver allá cómo están los bichos Ya vengo, tío ¡Ve pues! ¡Ah, dale, dale, Coco! Ahí tío, él me te va a explicar Te va a agarrar No, no igual que Coco No, no es para que la lleve él ¡Echala! No, enseñá ¡Quítate, Ale! ¡Ay! Mira, aquella tiene valor ¡Sí! ¡Esa sí, está normal! ¡Tiene valor! ¡Sí, tiene valor, demonios! ¡Sí, lo mismo! ¡Dale, dale, intenta! Esta vez más pequeña que la que... Mira, a ver, lo que nosotros le queremos enseñar al tío Elmer de que meta la cuchara así y la saque ¡Sí, mira el instructor que tengo, pues! ¡Es que va a que yo andaba tu mojo a la par! ¡No, la verdad no! Bueno, no, porque sí ¡No, pero sí la dije también porque casi le traba! ¡Ajá! ¿Y esta la voz fue? Ajá Es que, es que, es que, para eso, tú tienes que... ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ay! 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 ¡Te volví y se agarró! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es que yo te agarré aquí ahí! ¡Es que no me bruto, amigo! Voy a llevarte la cuchara ¡Ah, sí, ve! Que no, lo que solo vaya como, así, como una, como que es una palada, pues va Ajá Arrastradita ahí y con impulso, va, para que se maneja A la misma vez que el que sentís vos que ya le agarraste, entonces tú no haces nada Solo para que la misma que le mata... ¡Ah! ¡Es lo que intentó hacer! Es que su poste me instruyó bien, lo que pasa es que no pudo ¡Ay, Dios! Si, me decías que era un tonto Es que al diálogo no mucho le confío Que lo dejaran en el parqueo, va ¿A quién? ¿A quién? ¡Ah, sí, es cierto! ¿A quién? Ok, ahí es muy bien de la gente ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Los ayudantes! ¡Ah, vaya! ¡Ahí vengo, tío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chepe! 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 ¿Cómo vamos, Chepe? Aquí estamos... ¡Eso, Chepe! ¡No! ¡No se la suba! ¡No! ¡Ya no soy Chepe! ¡Cama! ¡Sigue siendo Chepe! ¡Ponete la voz! ¡Subite la voz, Chepe! ¡Vaya! ¡Sí, sí! ¡Miren! ¡Chepe! ¡Subite la voz! ¡Los dos Chepe! ¡Es que yo dije que me quiero sentir como pollo hoy! ¡Grandes cacenotones! ¡Igualito que Chepe! ¡Es una sorpresa para que me agarre! ¡Mira a Armando! ¡Mira a Armando como de ver! ¡Mira a Armando como de ver! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Ey! 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 ¡Recién sacada del fuego! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Yo lo quiero! ¡Dele! Hermano, ¡Dele! ¡Dele! ¡Miren! ¡Estoy viendo que cada vez que acerco el video se corta! ¡Ah! ¡Sí! ¡No te creo! ¡Ah! ¡Es que estás con otra cámara! ¡Que vos! ¡Que empezó la malicia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahorita terminé ese video! ¡Y después ahí sigo otra! ¡Una cámara! ¡Una cámara! ¡De otra! ¡Sí! ¡Porque cada vez que la acerco se corta! ¡Sí! ¡Esa cámara no es cámara! ¡Pero si se puede subir siempre! ¡Ay! ¡No sé! ¡Se ve bien raro! ¡Es que se ve raro! ¡Quiero ver! ¡Y la vez que la puso! ¡Y la vez que la puso! ¡Y la vez que la puso! ¡Pero ves! ¡Y vos está viendo y no viste qué onda! ¡La vez que la puso! ¡No! ¡Yo le pregunté a la vez y a la cámara! ¡Es que ya la actualizaron en el 2021! ¡21! ¡Sí! ¡¿Quién es el más bruto?! ¡No me extraña! ¡No! ¡¿Quién es el más bruto?! ¡No! ¡Oh! ¡La Melissa va a decir! ¡No! 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 ¡La Melissa no! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Qué me estoy haciendo aquí es limpiando todo esto! ¡No! ¡No! ¡Mirálo! 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 ¡Igual que yo! ¡Aja! ¡Igual que mi cara! ¡Donde! ¡Chibolas y todo esto! ¡Feo, feo! ¡Muy allá! ¡No! ¡Estamos limpiando porque va a ser el parqueo! ¡Del evento! ¡Ah, sí! Va a ser el parqueo donde prácticamente van a venir buses, carretas, caballos y lo que sea con lo que se va a transportar la gente! ¿Sabe quién dijo que iba a venir el caballo? ¿Quién? El venado Ah, sí, el venado Y a venado le creo porque como ahí está cerca Y yo sé que hay caballo y se atreve a venir sin caballo Pero fíjate que no saben por cuál entrada va a entrar ¿Por dónde? No saben por cuál entrada va a entrar el venado ¿Por la entrada principal? No Sí, ¿por cuál? Por aquí O sea, va a venir por el río y dice que es que no hay nada No, yo sé, pero ahí se va a venir Bueno, que no se sabe Ah, sí, 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 claro que sí Delen, delen, eso me llega Sí, no lo vamos a interrumpir en el trabajo Delen, delen Ve, pues, espérate, hombre